Grupo FM Multimedios presenta el Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su Boletín 47 a las 6 horas. El Frente Número 30 se extiende esta mañana desde una baja presión centrada al norte de las Bahamas hasta el norte de Veracruz. A su paso continúa ocasionando aumento de nublado sobre la mayor parte de Tamaulipas, donde son posibles lluvias ligeras, especialmente en regiones de montaña. El viento se mantiene de componente este con velocidades débiles a lo largo del estado de Tamaulipas y Veracruz, observándose rachas moderadas sobre el norte del país. Cielo despejado a medio nublado domina actualmente sobre el estado de Veracruz. El ambiente templado en zonas costeras y frío en regiones montañosas. Pronóstico Regional El Frente Número 30 continuará desplazándose al sur sureste, esperando alcance el sur de Veracruz durante esta tarde así como el norte de la península de Yucatán. Durante esta noche y madrugada del sábado, a su paso seguirá ocasionando aumento de nublados y potencial de lluvias, las cuales podrían ser de carácter moderado de 30 a 20 milímetros, con puntualidades fuertes de 20 a 50 milímetros, principalmente de la cuenca de los ríos Tuxpan, Tecolutla, Cazones, Nautla y Mizantla, así como del sur de Veracruz. La masa de aire frío que le da impulso favorecerá marcando descenso de temperatura, especialmente en Tamaulipas y regiones montañosas de Veracruz, donde podría bajar entre 7 a 8 grados, así como viento del norte y noroeste de 45 a 55 kilómetros por hora, con rachas alrededor de 90 kilómetros por hora, en la costa de los estados de Tamaulipas y Veracruz, y superiores a los 100 kilómetros por hora, en zonas marítimas del norte y suroeste del Golfo de México. En regiones montañosas de Veracruz, se esperan rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, así como la presencia de potencial de heladas en zonas serranas, sin destacar la caída de agua neve en el noroeste de Tamaulipas y en zonas montañosas de Veracruz.